Ya finalizando esta ceremonia de inauguración por esta décimo expo Feria Empresarial y de Logardo. Sí, bueno y con mucha alegría por la gran concurrencia la gran expectativa que hay la feria todavía no había empezado ya se han hecho tres transacciones se han vendido dos vehículos una venta de un tractor como ustedes saben este es un espacio de negocios, de articulación de proveedores, de bienes, servicios clientes, empresarios emprendedores y la caja Juan Cayo como financista y lo interesante es que en esta feria quienes vienen a ofrecer sus productos sus bienes, vehículos, viviendas traen a precio de feria y la caja financia en este espacio también con intereses preferenciales es decir financiamiento a precio de feria. Esperamos cerrar la feria con transacciones en el orden de los 12 millones de soles del año pasado llegamos a 11 millones y pico pero debemos superar esto de repente va a ser mucho más larga la diferencia pero eso es en esencia la feria y también hemos querido que esta feria sea un espacio para las familias por eso que se denomina ahora Expo Feria Empresarial y del Hogar aquí hay actividades muchas se van a realizar actividades musicales artísticas va a venir payasos para entrenar a los niños grandes y chicos económica invitando a la familia para que vengan a compartir buscar una oportunidad de repente una oportunidad en el negocio de hacer una transacción y también venir a divertirse así que invitamos a toda la población a venir a la feria sabemos que ya la feria es muy conocida muy reconocida hay mucho entusiasmo y vengan a compartir con nosotros hasta el día domingo El corte de la cinta estuvo a cargo del capitán de América En efecto Héctor Chimpitas él le ha dado un real es una recomendación especial porque Héctor Chimpitas también es un hombre que se forjó desde abajo así como se forjó Caja Huancayo así es la historia la historia de Héctor Chimpitas es la historia de nuestros emprendedores que empiezan desde abajo con mucho entusiasmo y empiezan a crecer y ser pues exitosos